Hay medios o páginas web, redes de gente vinculada a Alianza Lima, de gente que ha hecho prensa mucho tiempo en Alianza Lima y que está identificada con Alianza Lima, que también maneja información de las cosas que están pasando dentro y coinciden con las cosas que nosotros decimos. O sea, más allá de todo lo que le hemos dado como información en estos primeros minutos, lo cierto es que no se tiene un norte, no se tiene un norte en Alianza Lima. O sea, Puchungo y El Pato decían, Gregorio Pérez planta sus equipos de una manera, Bengochea de otra, Amelie es distinto, el chino Rivera también, Pepe Soto tiene otra sensibilidad para el juego. Chicho Salasota. Y sigues hablando de temperamentos distintos para ver el fútbol o para conducir el fútbol. Y no entiendo que estos señores que han tenido mucho éxito en sus negocios, seguramente, no pueden, o en el peor de los casos, o perdón, o en el mejor de los casos, contratar a alguien, pero que no esté en la sombra, pues no es cierto, a alguien para que se haga cargo del área deportiva de Alianza Lima. Porque Amelie no era, al fin y al cabo, el encargado del área deportiva. Porque, perdón, Amén tampoco era eso. Amén estaba preparando el desarrollo del área y gerencia de asuntos sin importancia y todo lo demás. Pero, lo seguían piloteando y le seguían metiendo cosas. Y el dirigente, si se cree que sabe mucho, bueno, que tome la conducción. Y que no esté poniendo a terceros para que hagan lo que él o ellos quieren. Y ahí es donde se ha terminado convirtiendo en un guaipe a Alianza Lima. Entonces, yo coincido con lo que dice Puchungo. Cualquier plantel que haga Alianza Lima va a ser 10 veces superior a cualquier plantel de los otros que jueguen en la segunda división. Totalmente. Jugador por jugador, se lo puedo asegurar en este momento. Y ni siquiera hablar del presupuesto. Y con eso tiene que campeonar. Con lo que tiene actualmente, no más Alianza estamos hablando. Con lo que tiene, yo creo que haría una muy buena campaña. Y sobre el tema Chilier, hoy día me comentaba Santiago Arbídez, su representante, con quien tuve comunicación. El tema se define así. Lo van a prestar a un club del extranjero, lo más seguro de Ecuador, en los próximos días, un año de préstamo. Y con eso se soluciona el tema con Alianza Lima y a Chilier. Está tranquilo por el momento con esa situación. ¿Quién le paga? Me imagino que el mayor porcentaje del sueldo del club donde va a ir. Igual Alianza tiene que hacerse cargo de una parte del sueldo. Un poquito, me parece. Un poquito. Pero esa es la solución con abrir a Chilier. Pero pérdida, pérdida igual. Sí, claro. Claro, pérdida porque es un jugador que no está en la cancha. Ya están definiendo. Que no está en la banca de suplentes. Que no pertenece a la lista de jugadores. Y te va a generar un gasto. ¿Ah? Te va a generar un gasto. Ah, sí, claro. Y ya te generó también un gasto. Ahora, es más, por eso nosotros dijimos hace un par de días que Cristal preguntó por a Chilier. ¿Cristal? Sí, sí, sí. Entonces yo, cuando me dijeron eso, pero tres centrales, Roberto se quiere armar con todo para Libertadores, me dijeron. Bueno, aquí en las redes me preguntan si la reunión era real, la reunión que dijimos ayer, que era del Fondo Blanca Azul con la señora... Yo no sé si... No, 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 el del viernes, digo. La que yo dije, ¿no? Y sí, les digo que sí, que quedó la reunión y yo voy a ese... En San Borja, yo voy a ese café y sí estuvieron reunidos ahí. Subieron al segundo piso. No puedo decir el nombre. ¿Segundo piso San Borja? No puedo decir el nombre. La gerencia... ¿No, no, en Starbucks? ¿Sacleti? No, no puedo decir. ¿A Starleti? No, ese... No se va a decir, no. Ahí te encuentras con todo el mundo. Van a votarlo a mi... No, no, ahí te encuentras... A mi chimoso. Ahí te encuentras con todo el mundo. Ahí te encuentras con todo el mundo. Ahí te encuentras con todo el mundo. Un saludo. Bueno. Cuídalo, Carlos. Ok. Vamos. Vincha de Alianza, ¿qué hago? ¿Qué hago, mi colega? Vale, está bien. Es mi amigo, Vincha de Alianza. Vincha de Alianza, claro. Vincha de Alianza es mi amigo. Vamos a... Acá no he estado, hombre. Vamos a simplemente esperar qué cosa es lo que dice... ¿Amelio, Vengochea, Gregorio Pérez o Bustos? No, no, no. Yo no... La verdad es que no... Yo voto por Amelia. ¿Ah? Yo voto por Amelia. A mí me parece que está... Hay más influencia para que Amelia... ¿Vota porque te gusta para Alianza o porque cree que va a ser más fácil el camino? Ah, está, está... Si hay ningún programa, no lo vamos a elegir. No, o sea, mira. Ya está. O sea, yo para mí... Porque pasa que Vengochea... Conchigo con lo que dice Gustavo. Porque Vengochea creo que va a polarizar igual el tema dentro del fondo. En los cintas tal vez no, porque es efectividad. Pero dentro del fondo, ¿quién sí lo quería? No sé, pero lo último que escuché en una entrevista que le hicieron a... No juegues con el diablo. O sea, a Salomón Lerner. A Salomón Lerner. Este... Dijo, nos abandonó. Por eso, o sea... Vengochea nos abandonó, dijo. Debe haber uno que sí lo tiene bien considerado a Vengochea y como muchos hinchas que consideran que puede volver. Y lo de Gregorio Pérez a mí me parece que sería lo ideal, pero creo yo que en una alianza que esté tranquila. En una alianza que esté con tantos problemas como esto, tal vez no, ¿no? Pero económicamente no le harían nada mal a Gregorio Pérez. Ah, totalmente. Porque sé que... Creo que Gregorio Pérez está en un equipo ahorita. Defensor Sporting. Recién hace poco. No, no es mucho el presupuesto que maneja. Ha arreglado. Si no, en Peñarol no es mucho presupuesto. Por eso, tiene sentido el hecho que vayan y le pongan... Y Vengochea está en un proyecto allá en Peñarol administrativo y en cambio Amelie está en una llamada, en un Zoom más y listo. Con condiciones, claramente. Todos extranjeros, ¿no? Todos. Al técnico nacional no le tiene confianza. Bueno, Marco Valencia le dijo no a Alianza, ¿no? Si no era Marco Valencia. Alcino le han hablado. Bueno, a Salas creo que no le hablaron. A Pezotto tampoco. ¿Quién era el otro que estaba ahí en cartera? Alguien más estaba. Estaba Rafa. Perdón, Rafa también. Rafa. No sé si a Rafa le han hablado. Creo que tampoco. Rafa tenía el apoyo de ex dirigentes de Alianza que tenían cierta llegada a los integrantes del fondo blanqueoso. Bueno, a ver. En Universitario Deporte se confirmó lo que dijo Gustavo Peralta hace un par de días. Un metro setenta y cuatro, setenta y cinco. No es muy alto. Le dicen el mago. Le dicen el mago, pero porque nunca aparece. Ojalá que no desaparezca. Juega bien. No viene seguramente en su apogeo, pero es un jugador que es media punta naturalmente. ¿El es? ¿El hombre es? Sí. ¿González Vigil está jugando por loco? Hernán Novik. Luka Modric le dicen. Se parece. Pero Hernán Novik. Ya. Y en este caso también puede jugar de extremo por derecha y enganche. Es dueño de la pelota parada. Ya. Ejecuta muy bien los tiros libres. ¿Veloz? Se había ido Hover que era el dueño de la pelota parada y también los penales. Ya. Y en los córners. Se había ido Millán que también, y se había ido Santos que también era dueño de la pelota parada. ¿Quién lo propone? ¿Lo pidió el técnico? Es un consenso entre la administración y el comando técnico que encontraron de qué era el ideal. Ya. Y él tenía, él llegó a Peñarol en octubre, noviembre, ha jugado solamente 14 minutos, porque Peñarol, bueno, venía una transición, una serie de cosas. Su contrato era hasta fines de febrero y al ver que no iba a tener oportunidades, decidió resolver el contrato y se viene. Llegó a Peñarol incluso con un sueldo muy bajo, un jugador muy querido por Peñarol, porque su hermano también está en Peñarol. Marcel Novik, que es un volante en primera línea, un rubio que parece, un pelirrojo que parece un volante de marca. Pero sabe de, pregunto, ¿sabrá comiso de esta contratación? Sí, claro, claro, claro. Tiene el visto bueno de Ángel Comiso. Sería bueno porque él es el que va a tener la responsabilidad de que si le va bien o no al jugador, ¿no? No, tiene el visto bueno de Ángel Comiso. Llega el fin de semana. Acá vemos algunas imágenes de Hernán Novik, definiendo de izquierda. Le da el visto bueno Richard, siendo hincha de Alianza Lima. Fue bien. Dice, le pega bien a la pelota. Yo me he sorprendido en las redes, a veces trato de no renegar, pero la gente que comenta con una facilidad dice, ¡ah, paquete! Miran Novik, lo que ha jugado en Uruguay y lo que ha jugado en Cerro Porteño. Y principalmente en Uruguay y en Peñarol. O sea, no pueden decirle paquete. Tal vez no venga en su dimensión. Tal vez, no sé, físicamente ya no te dure 90 minutos. No sé quién sabe. Estuvo dos años en Peñarol, los últimos dos años. Y después en el último año en Sol de América. Pero juega bien. En Cerro no te juega cualquiera. Exacto. Yo en realidad no me dejo llevar por videos antiguos. No, pero el que lo ha visto, él le hizo dos goles a Cristal en la Copa del 2016, si no me equivoco. Estaba perdiendo Peñarol y él hace dos goles. Y el partido creo que termina empatado. O sea, ya ha jugado aquí, en Lima. Claro, claro, sí. Pero hace los goles allá. Hace los goles allá. Estaba ganando 3-1 Cristal y el partido se lo termina empatando con dos goles de no. Le vi el gol en el que hace el enganche en el área, define con izquierda. Y lo veo ejecutando el penal con pie derecho. O sea, maneja los dos perfiles, por lo menos. Me encantaría verlo. En realidad yo soy muy incrédulo en el tema de los videos. Ahora, ¿cuál es? El tema de los videos ha pasado. Y no viene por un sueldo oneroso, porque hay que decir que él cuando vuelve a Peñarol vuelve por abajo. Y allá en Uruguay, según me cuentan, su papá es un político, un tipo empresario que tiene una buena cantidad de dinero. O sea, no es un tipo que está atrás de él. Ah, ¿no es Michimichi? No, no es Michimichi. O sea, es un tipo que tiene... ¿Tiene monedas? Tiene monedas. ¿Tiene monedas? O sea, quiere seguir jugando. Uy, uy, uy. Acaba de tener varios representantes. Quiere seguir jugando. ¿No querrá venir a los pilladores? Ahora, ¿cuál es el futbolista Puchungo que le gusta al hinche de la U? Yo creo que estaba viendo las pasadas las estadísticas de la U. Y cuando fue campeón siempre es porque tuvo un 10 en el equipo. Un 10 diferente. Vamos al tiempo. Roberto Martínez, Grondona, Germán Leguía antes. Candelo. Candelo. ¿Quién más lo tuvieron? Creo que Donnie Negra fue campeón cuando estuvo y... Muy buen. Que Areca lo puso en el medio. Muy buen semestre, Donnie Negra. Muy bien. Si quieres ser más cerca de Christopher González. Claro. Yo creo que la U siempre necesita un jugador que tome la responsabilidad del equipo cuando no está bien. Ahora, no es un enganche clásico, hay que decir. Pero es un jugador que puede retroceder y puede asumir esa función, pero lo veo más como un media punta. A mí me gustaría verlo. En realidad... Mira, calidad y... Si lo ha visto como hizo... Mira, mira. O sea, por lo... Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Y tiene pinta, de esos que no parecen futbolistas. Ah, claro. Por su corrida... Y te sorprende. Ah, sí. Parece... Tú lo ves y... No está chapado. Parece un abogado. Sí, parece... No tiene cara de futbolista. Sí, sí. Es ingeniero de sistemas. No tiene cara de futbolista. Que venga con cara de profesor de química, si quiere, pero que juegue bien. Claro, claro. Que juegue bien. Esos son mentirosos. Claro, que juegue bien. Porque yo, de verdad, el tema de los videos, yo no los creo. No lo creo para nada. Yo prefiero que me digan... Porque de un año a otro, los jugadores cambian. Puede haberse un año espectacular, el año pasado, por ahí una lesión, algo, y no es lo mismo. Entonces, me gustaría verlo. Y así como hay jugadores que llegan sin mucho nombre, sin mucho... No, sin mucha pantalla y sale siendo muy bueno. Entonces, mejor es verlo acá, que esté en Lima y que lo pueda ver la gente para que puedan... Si Luis Aguiar, en su momento, en su primera etapa en Alianza, marcó una diferencia notoria, Novi, creo yo, que con 32 años va a marcar una diferencia. ¿Marcó una diferencia? En su primera etapa. En su primera etapa, Aguiar sí fue un jugador importante de ese Alianza campeón. A ver, este... ¿O no? No me parece... Yo sí me voy a dejar llevar por el video. A ver, ¿Te parece bueno? Lo que pasa es que estoy viendo cosas que son... Que obedecen a un solo partido. Bueno, en lo que vi hace unos instantes. Sí. Tiene entrega fácil. No hace mucha finta para entrar. O sea, no hace mucha mueca para soltar un balón. Sus pases al vacío tienen sentido y van proyectados a hombres con velocidad. Lo que hemos visto en los últimos minutos me pareció valioso. Nunca escuché hablar de él y como él seguramente hay cientos de nombres en toda Sudamérica. O son unos carnebobas los que lo han estado marcando en ese partido, ¿no es cierto? Porque demuestra que... O estamos acostumbrados a que se ha fichado mal, ¿no? O estamos acostumbrados a que se ha fichado mal porque jugadores así podrían haber venido hace tiempo también, ¿no? Bueno, habría que verlo. Hay que verlo en acción. Hay que verlo. Lo he visto con la 4, lo he visto con la 10. Ojo que los videos lo hacen su empresario, no el enemigo. Ah, no, no, no. O vayan a pensar que el video lo hace el enemigo, lo hace su empresario y le saca lo mejor. No, no, pero por supuesto. Yo hago un video jugando del negro y mañana te vendo. Ah, ¿sí? ¿A dónde? Con la calidad que tiene usted. No, es calidoso con la pelota. ¿Me vendo de vendarme o de venderme? No, si tú vienes, si tú tienes un video bonito. Te vendo de venderme Espacio reducido, donde lo aprietan y lo metí. ¿Media hacia arriba o media hacia abajo? No, media hacia abajo. ¿Media hacia abajo? ¿Media hacia abajo lo leía? ¿Media hacia abajo? Le va a pagar. No, y no sabe cómo la está tocando el negro. ¿Media hacia abajo? Claro, ¿Media hacia abajo? ¿Media hacia arriba? No, no lo llevo, no lo escojo a mi equipo. ¿Media hacia arriba? No lo escojo. ¿Media hacia arriba? ¿Media hacia arriba y el polo dentro? ¿El polo dentro? ¿El polo dentro? ¿Y el chorro está acá? Sí. ¿Media hacia arriba y con jaite? Pero no, los videos, sí, se le ve que juega bien. Sí, es cierto. Se le ve que juega bien, pero me encantaría verlo en acción. Ahora, y eso es lo que lamentablemente no sucede en el fútbol. Al jugador tú no lo ves en situ. No lo ves en situ. O sea, no hay un seguimiento a jugadores para la proyección de la siguiente temporada. O sea, yo me imagino que la U no te puede costar un dineral, ¿ok? Mandar en las últimas tres fechas de mitad de campeonato porque en Sudamérica todos los campeonatos se dividen en dos. Mitad y mitad. Te vas a las últimas tres fechas, cuatro fechas, pero no vas a ir a buscar nombres. Los nombres ya los tienes referenciados desde acá. Y le vas haciendo seguimiento desde febrero, marzo, abril. Vas, ves dos partidos, tres partidos de cada uno de los jugadores a los que fuiste. Eso es un ideal, ¿no? Eso es. Ese es el trabajo. O la chamba que le hace muy bien a Álvaro Barco. Pero Álvaro, Álvaro viajaba. Yo tengo entendido que Álvaro viajaba para las contrataciones de San Martín y creo que se equivocó muy poco, Álvaro. Trajo muy buenos jugadores a San Martín. Y baratos. Muy buenos jugadores y baratos. Porque con video hasta yo he jugado bien. Espera, espera, espera. El tema de baratos viene ya en la última etapa. Al principio no. En la última etapa. Y fue en los años que San Martín es campeón. San Martín se trae jugadores de categoría. ¿Cómo se llamaba este? Arzuaga, ¿no? Se lo trajo al Toro Arzuaga. El Toro Arzuaga era un jugador de valor, de una economía fuerte. Entonces, Novic viene para la U. ¿Y le falta? ¿Cuándo llega? El fin de semana. Ya. Le falta con esto las imágenes del inicio de la pretemporada con los nacionales porque los extranjeros... ¿Le dan el departamento de Jover o cómo es? No, Jover tiene su casa acá aparte. Ah, caramba ya. Perdón, pero disculpe. Jover es peruano. ¿Y? Jover es peruano. Pero no vivía en el Perú. No, pero es peruano. Ya tiene un tiempo acá. No, ya debe tener su casa. No, nació en el Perú. No, pero ya es peruano. Nació en el Perú. Desde que juega en Alianza es su departamento, entiendo. Ok, ya. Pero bueno, imágenes de la pretemporada hoy en Campomar. Trabajos a cargo de Juan Pajuelo porque el comando técnico junto a todo su grupo y los extranjeros están acuartelados, como se dice, ¿no? Por el tema de la cuarentena y recién en unos días podrán ya integrarse a los trabajos y los extranjeros que lleguen, en este caso Novik y el otro, el nueve extranjeros, también tendrán que hacer cuarentena en Campomar. ¿Cuántos grupos han hecho? Creo que son tres grupos. Tres grupos. Tres grupos. Y la primera fase es esa. Y los, y bueno, no tengo entendido, pero me imagino que los que vienen de afuera y están acuartelados pueden entrenar cuando no estén los demás. No, no pueden salir. No pueden salir del cuarto. Entiendo que no pueden salir hasta que al sexto día de haber llegado a Lima le hagan la autograda. Le salen una prueba y si sale negativo y hay el permiso automáticamente pueden ya retomar sus actividades sin ningún problema. Veía en imágenes a Iván Santillán. Iván Santillán se va a quedar sin ningún problema, ¿no? Es lo que entiendo de lo que él ha dicho y todo. Pero a mí me cuentan desde Chile que en las últimas horas parece que le podría llegar una oferta de un club de Chile a Iván Santillán. Y si eso pasa y si se da esa oferta, ¿qué sucede con la U que no tiene lateral izquierdo? No sé si Santillán tiene clausos de salida, no lo sé, pero entiendo que la U diría no, pero si es una muy buena posibilidad para mismo Iván Santillán y él pide irse que hasta ahora no se ha dado, pero entiendo que le van a hacer llegar una oferta de un club de Chile en cualquier momento a Iván Santillán. ¿Qué pasará ahí? No hay, no tiene plan B. No hay en el mercado. O sea, ¿no tiene un marcador izquierdo? No hay, ¿del nivel para jugar Copa Libertadores? No sé, pero bueno, es lo que me han comentado. Y sobre el 9, decir de que no es Pastorini, he leído por ahí que Pastorini tiene ya un acuerdo con la U y mismo Pastorini dice que no se han contactado con él, que si bien iba a haber una conversación con su representante ayer no se dio, entiendo yo que tampoco... ¿La U no lo quiere? No, la U sí lo tiene en sus planes, pero no es que ya está cerrado. No, 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 perdón. No lo tiene en sus planes, pero ¿se ha llevado a cabo la conversación o no? Desde hace días, pero ayer sí va a haber una conversación, entiendo, para cerrar o avanzar y no se dio porque entiendo que apareció una opción que hoy le gusta más en la U. y tampoco es el delantero Zasvielle, si no me equivoco su nombre, que viene de la segunda argentina del platense, tampoco, tampoco es el sicario Ortega, tampoco es Zapabalaza, eso ya está claro, así que seguramente en cualquier momento hayan novedades sobre el 9 de Universitario de Deportes. Bueno, la verdad es que estaba viendo las imágenes de los jugadores haciendo pretemporada y ¡ah, su madre! Qué fea época esa. Me duele, me duele, eran hasta las pestañas. Fea época esa. Un saludo para Caro, para Julio César, tan como pareja, Caro está con su pareja en el taxi, así que le mande un beso que está escuchando ahorita. Qué fea esa época. ¿Cómo vas a decir eso, Puchungo? Pero me acaba de decir, por favor, que le mande un saludo a su pareja. Ah, no, 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 qué fea esa época, cuando hacían pretemporada o qué. Sí, la pretemporada es lo que más odiaba. Pero Puchungo, pero sí, esa es la chamba, ese hermano. Pero él, la chamba, pero cansaba, menos no cansaba. Eso cansa. O sea, tú decías, eso cansa. Es que eran otras pretemporadas, hoy en día son mixtas, no mixtas de hombres y mujeres, pero ojalá. Sería, ¿no? Pero con la pelotita, ¿no? Te hacen arena con la pelotita, correr un poquito con la pelotita. Antes era, antes metían esos trotes, todo, agarraban toda la costa verde. ¿Y cómo te motivabas? ¿Cómo te motivabas? ¿Para llegar al final, no? Porque te hacían TD Cooper o no? Era TD Cooper, claro, claro, era TD Cooper. Bueno. Además, en esos tiempos, ¿qué cosa eras? Villas, Villar, cartitas, cartas, timba y nada más. No tenías la computadora, la laptop, el celular, no tenías Netflix y si se te malograba, en ese tiempo, desde ese tiempo ya podías ir a Compu Bailón porque si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, Compu Bailón es la solución. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palace. Compu Bailón brinda soporte y servicio técnico con seis meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en www.compu bailón.pe o vía WhatsApp al 927-428-51 para servicio técnico, rápido y de calidad. Compu Bailón es la solución. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es Facilote? No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. Facilote. Ingresa a terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.